Música Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero como que no se parece uno al otro, ¿verdad? Mi gente era yo, estoy aquí porque lo que ha pasado en mi vida ha sido muy especial, estos productos han cambiado mi vida, en tres meses yo bajé 58 libras, ya llevo 65 libras menos, pero no solamente se trata de bajar de peso, se trata de la salud, esto me ha cambiado la vida a mí, me ha cambiado la vida a toda mi familia. Gracias. Mi mamá en un mes, en un mes que está usando balance, le quitaron las pastillas de la diabetes, tiene 5 pastillas menos que se toma todos los días. Tengo aquí a mi hermana, mi hermana, con miles de problemas estomacales, jamás, jamás había podido bajar de peso, hoy día está súper bien. Tengo aquí a mi hija, otro ejemplo más. Tengo aquí a mi papá, párate un momento papi, párate un momento. Ese es mi papá, mi papá tiene el 78 más. A él le doy lo que yo soy, pero no te sientes, no te sientes, no te sientes. Yo quiero saber, nada más yo quiero saber una cosa. ¿Qué tú usas? En Juve. Me está como gogo. Este lo que quiero que sepas es que no se trata de bajar de peso, se trata de tener salud. Esto me cambió la vida, se la ha cambiado a toda mi familia y se la va a seguir cambiando a todo Puerto Rico. Gracias por tenerme aquí.